hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video suikami y en esta ocasión estamos acá en la operacioncita latina y pues en esta ocasión quería enseñarles como armar la m4 esta arma la puedes conseguir desde nivel 1 en adelante en el nivel 4 les bloqueas varias partes lo que es como esta mira ve el mango y varias cosas mas les bloquea desde nivel 4 en adelante que son mejores vamos a proceder aquí armarla rapidito yo la he armado con parte de nivel 4 como la tengo yo que es mejor no yo la tengo con este mango acá el tambor el pico lo vamos a colocar es mas corto que el de mas control asi con mas control siempre es mejor para cual para la mayoria de los mapas, los mapas largos siempre tienen un poquito de punteria ya que pues como son grandes pues necesitan un poco de punteria para para cuando te salen los enemigos a mas larga distancia no de darles mejor entonces yo la utilizo mas que todo asi con este tambor en mediano y tambien la mira le vamos a colocar la de nivel 4 esta que es mejor en la culota le colocamos la de mas control y el cartucho de largo el de mas balance si el cuerpo si le colocamos el de bueno yo la tengo de nivel 1 que es de nivel 4 tambien sirve pero los dos son muy parecido asi que no hay tanta importancia aqui yo la tengo de nivel 1 no se ustedes tambien es muy buena con el silenciado yo la tengo aca silenciado vamos a probarla aqui rapidito el calibre de esta arma es de 49 como cualquier otra arma normal no? es muy buena para pensar que es nivel 1 o nivel 4 no? tiene bastante control si la colocas mas full control pues tiene mucho mas no? su cadencia de fuego bastante rapia el arma bastante rapia no se mueve mucho a mi bueno primordial esta es una de mis favoritas armas es bastante buena para cualquier mapa es util muy bastante util y pues nada espero que les haya gustado el video les haya sido util y pues nos vemos en el proximo video adios